¡Sanidad Pública! ¡Sanidad Pública! ¡Sanidad Pública! ¡Nuestro consultorio no se queda! ¡Nuestro consultorio no se queda! ¡Nuestro consultorio no se queda! ¡Sanidad Pública! ¡Sanidad Pública! ¡Nuestro consultorio no se queda! ¡Nuestro consultorio no se queda! ¡Nuestro consultorio no se queda! cambiada en un plazo de tiempo breve y razonable. Conocer que el compromiso que tiene este ayuntamiento con la reapertura del centro es absoluto y que me comprometo a perseguir al consejero de Sanidad para que se me abra inmediatamente y me comprometo a estar todos los lunes con vosotros hasta que el centro se abra.